Estamos dando el día de hoy, el que vamos a dar mañana en el Pleno y el que hemos dado durante todos estos meses antes de la reforma al Poder Judicial. No es para convencer a la oposición, es para fijar la posición de un grupo parlamentario y aliados que hemos soñado y luchado por un país democrático. Que hemos soñado y luchado por la legitimidad de la representación de los poderes que constituyen la República. Hemos soñado y luchado por tener un pueblo informado, participativo en la vida pública de México. Hemos luchado, hemos soñado por tener la oportunidad de darle a México justicia pronta y expedita. Y yo quiero, compañeros, antes de fijar un posicionamiento en un texto que traigo, hacer una reflexión sobre lo que Pedro Calderón de la Barca escribió, porque es verdad. Miren, sueña el rey que es rey y vive en ese engaño mandando. Sueña el rico en su riqueza. Sueña el pobre que padece. Sueña el que a medrar empieza. Sueña el que agravia y ofende. Y en el mundo, en conclusión, todos sueñan lo que son, aunque ninguno lo entiende. Nosotros estamos aquí fijando una posición frente al pueblo de México, que nos mandató legislar para reformar un pilar de la República Mexicana, que es el poder judicial. ¿Que se puede perfeccionar? Claro que se puede perfeccionar. Pero no podemos esperar un siglo para corregir. Ni podemos tolerar que sean órganos internacionales los que vengan a definir el destino de un país que el pueblo ha decidido que lo tiene en sus manos. Y pues sí, puede molestarle a algunos el decir que este grupo parlamentario tiende el autoritarismo. Y quizá autoritarismo le pueden llamar el que por primera vez se le concede todo el poder al pueblo, aunque no nos guste. Hoy nos convoca un momento de gran relevancia, porque vamos a darle fortalecimiento a nuestra democracia con estas reformas secundarias, que obedecen a las reformas constitucionales y que le van a dar posibilidad entre todos nosotros de construir el andamiaje jurídico de leyes secundarias que permitan la operación de la elección de jueces, juezas, magistrados, magistradas y ministros de la Suprema Corte. Eso ya nadie lo va a detener, ya nadie, nadie lo va a detener. Cuando se publicó este decreto, el 15 de septiembre de 2024, se nos deja ahora a nosotros esta tarea inmediata, construir el marco que tiene como objetivo primordial garantizar la elección libre, directa y secreta de los personajes que he mencionado anteriormente. Así también se nos da las atribuciones para que podamos legislar, para que se consolide un poder judicial más transparente, más cercano a la ciudadanía y sobre todo más legítimo.